Hola a todos, soy la intérprete. Hola, Kemi. Hola, Kemi, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarlos. No te haya visto igualmente, bienvenida. Gracias. Que menos mal que estás acá, ¿eh? Conchi, igual es como hola, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es la agenda de hoy? Y después pasarle la palabra a Elías, que es el coordinador del curso y quien va a seguir de ahí en adelante coordinando las actividades que van a hacer. Primero, los estudiantes le van a presentar a Yun los trabajos que han preparado en relación con las 15 casas que estudiaron. A continuación de eso, capaz que Yun quiera hacer algún comentario. y a partir de ahí viene la conferencia de Yun, que digamos que ahí es donde especialmente necesitamos de tu participación, Kemi, más allá de todo lo que quieras intervenir, será súper bienvenido, por supuesto. Y bueno, al final tenemos unos minutos para conversar, para hacer comentarios, para hacer preguntas, y lo que fuera, me parece que sería muy lindo, especialmente lindo si los estudiantes lograrán trasladarle algún comentario o alguna pregunta a Yun. Y bueno, ese es el cronograma, digamos. Bueno, yo tengo que presentar aioxidviel nos canzitamos. Y bueno, vamos a hacer de esta información. Y bueno, vamos a Isabel, en este caso, aunque se les hace que te hagan. Vamos a empezar, tenemos que presentar a la exposición. Y bueno, tenemos que presentar a la exposición. Tenemos que presentar a la exposición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está por ahí? Hello. Hello, Makiko. Makiko. We were waiting for you. This activity would not start if you weren't here. So now we can proceed. Makiko, are you listening? Ah, yes. Yes, okay. I've never heard Jun Igarashi lecture, and I'm very interested in his lecture with you. Okay, thank you very much. Thank you for being with us tonight, Makiko. It's wonderful to see you again. Well, if you think, we're at 9.05 and we're at 139 in the Zoom. Podríamos ir empezando, si están todos de acuerdo. ¿Sí? Tenemos además a Valeria Matayoshi, que es una arquitecta argentino-japonesa, que está en Buenos Aires, y que se interesó por esta presentación y está acá con nosotros. Ahora no la veo, pero recién estaba por ahí. Hola, sí, buenas noches a todos. Hola. Hola. Buenas noches. Hola, Valeria. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantados de la vida de tenerte acá con nosotros. Bueno, si les parece, entonces vamos a empezar. Esta primera parte va a ser en inglés. La segunda parte de la conferencia de Yun va a ser en japonés y va a ser traducida por Kiemi. Y bueno, empecemos. Hello. Good evening for those in Montevideo, Asunción del Paraguay, and Buenos Aires. And good morning for those in Japan. This one will be an amazing class for all of us. We have some really special guests. We are glad to receive our dear friend, Makiko Zucada. As you know, we met Makiko in 2016 in Tokyo. Then she was invited by our university and visit Montevideo in 2018. She gave us a wonderful lecture. She coordinated a five-day workshop for young architecture teachers. She was interviewed by Elias and me with the help of Kiemi Kumi. She visited Zip. That was a really amazing class. Thank you, Makiko, for being once again with us today. I would also like to welcome Kiemi Kumi, our Japanese-Spanish translator. Thank you, Kiemi, for your help. I am the doctor. Now I would like to introduce you to Mr. Yun Igarashi, our special guest and lecturer tonight. Mr. Igarashi was born in Hokkaido in 1970. He established Yun Igarashi Architects in 1997. He was a teacher at Tohoku University from 2006 to 2008. He was a teacher at Nagoya Institute of Technology from 2006 to 2013. He was a visiting professor at Oslo School of Architecture in 2012. He was a teacher at Keio University in 2013. Yun Igarashi's work questioned the universal value of architecture by assuming the coexistence of Hokkaido's climatic conditions, scenery, and environment. It continues to search for the state of the original place of human beings while thinking about the beginning of architecture beyond the existence of a single infrastructure. By observing and understanding Hokkaido's environment... There's a microphone. By observing and understanding Hokkaido's environment, a rich and unique space is created. The idea and concept attracted attention both in Japan and abroad. And in 25, Yun Igarashi was the first Japanese to receive the Barbara Kapokin Biennale International Architecture Grand Prix in Italy. His books include Yun Igarashi, the construction of a state, and Yun Igarashi, the indications of a state. The major awards include the 19th Yoyoka Award, the 21st GIA New Phase Award, the 2018 Architectural Institute of Japan Award, and many others. Thank you so much, Mr. Igarashi, for sharing this lecture with us. As you know, this year we are studying the work of Yun Igarashi architects. So, in the first part of this class, our students will be presented... Y GUILAME Te silenciaste, Bernardo. Lo silenciaste vos, Elía, creo. Bueno, perdón. Ahora sí. Bueno, entonces voy de vuelta en donde creo que había quedado. Bueno, como saben, este año estamos estudiando el trabajo de Igun Igarashi Arquitectes. Entonces, en la primera parte de esta clase, nuestros estudiantes estarán presentando su primer trabajo en 15 Igun Igarashi Arquitectes a Igun Igarashi. Vamos a ver entonces qué piensas de eso. Después de la presentación de la estudiantes, Mr. Igarashi nos dará un lector. En el final, tendremos algunos minutos para comentarios del audienzo, aconsejimientos y finales pensamientos. Elías Martínez, coordinador del sujeto Sip Space in Small Japanese Houses, va a ser nuestro host de ahora mismo. Bienvenido, Elías. Gracias, Bernardo. Hola a todos, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido, bienvenido, Dierma Kiko. Gracias por su apoyo a este año. Hola, Kemi, de Asunción, nuestra interpretación. Bienvenido de verte nuevamente. Bienvenido, Igarashi Arquitectes. Es un placer para nosotros. Y estamos muy contentos de tenerlos aquí hoy. Ahora, quiero presentar mis profesores, Ana Fasacas, Fernanda Ríos, Virginia Delgado, Fede Colón. Chío Gregorio, Cristian Flores, y Angelina Álvarez. We have almost 19 students in the subject who will introduce themselves in a few minutes. Then we will share the work of the students developed along the past four weeks in groups of six people. As a first approach, they collect info and had to redraw each one of the examples, made new graphic pieces and also built a digital model in order to fully understand what's behind each project. By the way, we'd like to thank the collection of drawings we received from Igarashi Architects office. So, one by one, we'll see the 15 houses we choose to study this year in video presentation of two minutes long each one. So, I'm going to share... ¿Están viendo que se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, Elias. Perfecto. Let's get started then. Good afternoon. How do you analyze the structure of the house vision? While doing this analysis, we discover two interesting aspects that hold our attention. The first one refers to the concept of Kairos, which acquires no meanings in this structure. There is a rigorous intention to protect a house from what's outside of it, given to protect the rooms inside the houses, territory itself, dividing them into sectors and preventing them from protecting the union. It is a similar privacy union. The rooms are secured in a way that there is no contact between them, but no room is protected and eliminated. This shows the singular trust and complicity each room has in the namespace. The second aspect emphasizes the communication inside the house, the communication between individuals and between them and the space where they are. We observe a tendency coming from the house to focus each individual's attention into two spots, to another individual presiding inside the same space, and to the room the person is in. There is an intention to avoid the individual from being distracted by looking into another spot. This is to avoid being distracted from the space they currently are in. This includes what the space is outside of the house, aspects reinforced by the blinding light that intersects the room next to the exterior. Furthermore, by the narrow spaces the room develops in. The name of the house, for example, refers to an organization modulation with a P&L special. The houses are the site of a special collection between four rectangles in the south. The examples are located inside the others. To realize his work, highlight the right of the connection between the glass and the landscape of AIR. The right use of materials with a formal process at the initials, main use of his designs, adapt perfectly and explained. His main surface dates from the original place of a human being. Beating from the standard industrial projectives, return number one, special container, place and control the interaction of the assets. This one is in Paisa and Eranica. We find his formal assets, and reliance and assurance of the rights, where the new congregation deserves space. Following is the number number two, for the life of our descendants. The number number three is formed by the ladies, and the number four is the land of the house discipline. Even from the third, the organization disappeared from the series for rectangles, the space that conforms the house, where it's the right system, and the space in that line. Thank you for the name of the special vision to be in the design this time, continuity and special time. The architectural work inside of the males of the place, the constructed system, and the space, and the last and main factor of the national design. We have been starting rooms from the town of the house, where we are here, which is one of the both cities in this country. Firstly, to understand clearly, we must invite different spaces into groups, one related to regional structures, which move their direct access to the house, highly on a work, a related area that leads to the other parts of the house, and obviously it looks like the red room, just a room, and others. Those spaces are very diverse of heritage and traditions. Secondly, the social direct spaces for instance, the main access considered sexual interest with the home, the dining and living room, the free spaces where the people can make use of them, and do complex activities, get spaces, and finally, the study work room. One approach that we managed to divide the house was to the storage spaces, where the architecture differed from the result of the house by building with a particular form to save their books. An intentional approach was the internet space between the outside and the housing doors. The materials and structure are part of the standard house made by the architect. This aspect can be noticed, won't help the architect to resolve the ways the rules are disposed, so the water can easily drain in the homes. Besides the structures, it's not hired by other construction elements, on the contrary, it can be seen from any parts of the house. Another interesting point is the fuel and light white materials using some of them are glass, wood, and aluminum. Some questions that show up when we're studying the house are, how does the snow manage? How does it get down to the floor? Because the roof is always on top. How does it manage to support the external of the snow? What does it mean to use the green room inside the house? How does it work to protect the people living there from the northern temperatures? In the house, there are not any green spaces. What did you not consider there? Hello, good morning. We are living in the floor, and we are standing in the repository house. Considering this house and the area where it is located, we identified that the spreader is highly variable for the year. We understood that it was the main reason why service are located on different materials. Living in the central space is protected and insulated. Another important element in the project are the windows, which we believe were strategically located for the same reason, entering scenes online. In general, we saw the Japanese architecture, the first announced from the OI. An example would be the connection between the different spaces in a house, while in the other environments are left very independent. We were also amazed by the separation of the bathroom's elements. The style of the house was interesting to us, not only because of the escalated invocation of the ceiling, but also because of the architecture itself. We were amazed in them to recognize and relate to the things that will help us in future projects. We helped someday when we came to another museum and the house. Thank you very much. Polyphonic House by Shuri Garashi Architects. This amazing Japanese house is located in the town of Saroma, District of Chokoro, Hokkaido area. It was constructed in 2012 with a total of 128 square meters. A polyphonic choir is one in which all the voices seen in different notes, but when together they create a harmony. And so does this house. The fakir is very simple, leaving a more important flow to the complex interiors. It consists of five boxes of different heights and sizes wrapped into the house structure, each one fulfilling a different needs for the house, such as bedrooms, living and dining room, as well as a bath and a kitchen area. All the spaces are open, which creates an idea of spatial continuity, but at the same time the rooms have the possibility of being closed with curtains for a more private space. There is a second floor that takes place on the roof of some of the rooms, such as the bathroom and children's bedroom, accessible by stairs. The overarching theme of this house is a evolving. Reducing consumption of energy by controlling the evolving, it creates a comfortable atmosphere in the interior of the house, both in hot and cold weather. Life is also very important in this spreadsheet. Besides the windows, their specific height, size and location in the cave, and the open walls of each dock, there is space for natural light to go through all the spaces, creating an open, wide and willing later place. It is a very interesting spreadsheet that combines in itself and makes the design with efficient environmental control. Hello everyone. In this time we are going to present the house space. This house is located in a suburb of the city of Sapporo, Hokkaido, Japan. The site is a typical suburban subdivision, where the height difference from the street is considerable. The main axis through a stepped ground. After the design of the house, we found several elements that caught our attention, starting at the exterior, where we find a buffer zone, which has the purpose of the green tying and separating two zones. It could be said that it is a factor of vegetation between the interior and the exterior of the house, understanding it as a set of tensioners and a support room. Continuing with the interior, we enter a space where lightness predominates, the stairs and railings pretend to be rather greater, and all the environments are connected to each other, since there is no barrier that leaves them. In addition, it is interesting how the two methods, it has left a specific function, and even their height first from the minimum, allowing in this way a spatial freedom around the whole house. On the other hand, the windows are ordered objectively, understanding the location according to the function, and not so much by the external image that they can reflect. Well, we are going to talk about the layer house. The layer house is actually an architect's project, situated in Japan, raised in Hokkaido city, more specifically in the Saramacho district. The land is located into a very busy block, among some commercial intensity at the north side of it. The functionality of the house is set by a tough strike of services and private spaces, and the remaining area is destined to the first strike. The division of the different areas of the house, as well as the interior gaps, all contributes to the residents to be organized into areas. The first layer corresponds to the parallel space, which is the one that is oriented to the north, and close to the west of the layers. The second layer corresponds to the leading layer. The third layer is called the lestron, is a multipurpose space in which the height is taken advantage of, in order to regenerate new habitable spaces. The fourth layer is a sun parlour, also used as a flexible layer. The fifth layer is the terrace. This layer provides all the sunlight to the house. The lattice layer is the latest, and is also the first thermal filter to the rest of the residents. The house's layers work as a sunlight filter, but to sell to the north, but also as a graduation of privacy. This third rule pretends to show how sunlight infiltrates through the labs, so that the graduation of sunlight joins the graduation of privacy. We find the education a sixth layer, since it contributes to the system of the house, also as a filter of sunlight, and it provides privacy to the residents. The layer house is oriented to the cell, in order to generate privacy, regarding to the conversion intensity, and movements among the lab. Therefore, the vegetation house system, works as a self-protection from the outdoors. Hello. Our group has been assigned the house of Stroop, and we will show a presentation on the look, what we had on this house. First, it was important to show that the house, it has not a front to the street, it's on the inside of the block, and by these lines, we can see the composition of the house, which has a simple space, where all the common activities take place, with a low height, and on the sides, we have the more private spaces, such as the bathroom, and the spaces that we can call bedrooms. And by this, we think that the house has a privacy concept, really similar to the streets, and by the station, we can see that the central space, could be the public space of the streets, and on the side of it, we have two buildings, with windows and doors, where the people live. And here, we have some pictures, from the set buildings, and we can imagine ourselves, in here, being in the balconies of our homes, walking to the street, and to our neighbors, and we have some elements, that make these resemblances a key, like the curtains, the railings, and we can see the, like I said previously, the windows and the doors. And right here, we made a montage, that we believe that could happen, and it looks real to us, seeing these two buildings, facing each other, and resembling that privacy concept, of public and private spaces. A study project, is a solar house, located in Kanagawa, Shirazaki, built in 2009. This project, is esteemed, to two generations, from the same family. One, in a couple, with two children, and the other one, unexpectedly coupled. The house, intends to maintain, both generations separated, from each other, and requires, a parking place, for three cars. Knowing that the place, where it is located, is warm throughout, the entire area, and the sun is hot and wet, the house, is designed, an invitation, to solve this problem. First, the three parking lots, and the garden are placed. For that reason, the first floor, is designed, to make the most, of the remaining space. The height, of the ceiling, on the first floor, is set up the minimum possible, in order to make room, for the second floor. Having the climate, of the area in mind, a small, isolation window, is placed, near the floor, on the northern, and one, in the southern. The cool corridor, on the north, and the warm space, in the south, creates, an air pressure difference, which gives, an opportunity, for air to float. the construction, is made with, would be treated, pillars, beams, and braces, which are painted, in white. Spaces, are separated, with lightweight, partitions. Steered vacates, are composed, with, urbanized, sheets, cladding, which serve, the purpose, of protecting, the construction, against, harmful, atmospheric, patients. The main space, is defined, by, people, in the second floor, corridor, to be part, of the social area. That same corridor, gives access, to the service. Despite, having such, small windows, the correct, distribution of them, allows, for a comfortable, overhead light, to make its way, through the end. About, house, hard page, located in, Hokkaido, Japan. When analyzing, the house, and after sharing, opinions, and interpretations, with the book, we agreed, that there are, four major, aspects, that particularly, caught, our attention. The first one, and most important, is the use of, wood. It is true, that nowadays, you can find, this material, in almost every, Mostly, because of, its great, plastic, formal, and structural, qualities. But particularly, this building, seems to be, changing a monument, to me, because it reveals, its almost, infinite capacity. The use of, multiple sections, to take, the best advantage, of its space, reaching some, very small values, achieves, very varied environments, which cause, different sensations, in uses. At the same time, it is striking, how many, of the wooden pieces, used, for example, the beams, got the same element, inside, and outside the house. In other words, part of these objects, go, through the wall, remaining objects, which, generates, great visual continuity, between, interior, and exterior. This research, which here, becomes, so harmonious, and even goes, unnoticed, at first glance, is something, unthinkable, in our required context. Linked to the choice, of wood, as a main material, we wanted, to highlight, the relationship, between, the house, and its surroundings. It is, admirable how, although, none of the floors, are at the same level, of the grass, all the views, were carefully, oriented, and the spaces, configured, in such a way, that the use of fields, in the middle of the field, totally connected, with nature, despite, the actual, physical separation, that exists, between the two. Moreover, we noticed, in this house, certain similarities, with our, European houses. In the one hand, because of the decisions, taken, when distributed, the activities. to take, the lower, everything, that implies, and silence, rest, toilet, study, like trying to hide, protect it. This was emphasized, even more, by honoring, this floor, meaning, the street level. So, social, and recreational activities, are great, so that, they can have, a greater relationship, with the surrounding nation, trying to be open, to the society, to share, with the world. This decision, can be found, in many rich houses, on our east coast, which, by pricing, among all the ocean view, they recognize, the interest, that this has, on our mental health. We also found, a similarity, between, half-page, and our homes, in the role, of the, that the equipment, lays in them. In both, it is clear, that the furniture, is not bright, of the architecture, which means, that each place, can be configured, in different ways, generating, the, diverse spaces. Thus, you can, first, build a house, and then, just the activities, you want to be built. And based on that, you should be, corresponding equipment, and distributed, at your own room. And so, we could continue, mentioning, multiple aspects, of this work, but since we were asked, to respect, and tell it needs, we want to, to thank the, the architect, to be present, and resty. Hello, we are, the, 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 with a program, sector, of the house, 11 per close, on the crocs, that allows, a free space, the functions are, of the home, addressed by very different streets, but, with no walls, allowing low, as well as a very clear organization, of the space. We really like, how the architect achieves, This really characteristic, especially through a small slope that difference the various functions of the house. It's important to highlight how that solves the design condition imposed by his clients in a fair way. After starting the house, we could define the house as a single room that keeps all the program below. A compression can be made between this work and the Lacateli-Basano form. In terms of the space, in this case, you also project a large part of the furniture that will work as a large area or kitchen, but in another type of program. If another type of program was projected, the group and the place can be adapted variously. Like Abeni was talking about humans and space, that the user is a protagonist. As well, we find really interesting the two semi-spaces that work as a winter garden in both sides of the house. A team and I have the thoughts of analyzing the DEMI-HAL of Wasp, an architectural work that makes an impact to Ossoic in person and to everything around it too. The general structure from outside gives the viewer a reason for why it got trans from the others. The component and pressure that this work holds up makes any lover or student or boss of this career excited to know more about Ugarashi and his works. In the plans, we can see the flow between the groups, no doors, only turns, emphasizing the transparent privacy of the house. The bathroom is oriented to the north, like the artist's studio, and it seems to the digital itself from the outdoor building. The importance of the bathroom, the lack of doors, as well as this malleable privacy is a cultural shock. It's something we always see in Japanese architecture, and that is why it amaze us so much. The taller is the room with the utmost connection to the exterior due to the large opening. This connection is almost limitless, and it's not something we see in Europe. This allows the art to be exposed and the artist to be inspired. It also means that the relation between the exterior and the interior is not the only one, but the interior itself also has a connection that reaches its climax in the double case that generates a connection between the first and second floor. We are only looking at improving the marriage of thecycle. Thank you. We have to artistic Directorate of divina history, through the last we are talking about. We are planning our own architecture and working on the material. We Singapore's cultural consciousness of a presentation in the middle. We are planning to build theazioneaship, right by a neurobiotchal structure. Looking for która the ear, I didn't like this. We cinemas of buildings in a chamber. We have a water that Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The first is the wood, which is part of the cladding and the main structure. We see it in pilers. The second one is a material similar to plaster, used as a coating. Both types of materials transmit different sensations. The enclosure is a black corvette sheet metal. It visits high-large windows that allow lighting to enter through the day. As a result of this analysis, we notice some particularities that the house presents. Mentioning the difference in materiality and events, the composition of squares that make it up and an important highlight in the undefined circulation. As well as it is named, it is a corridor. Thanks for your time. Thanks. 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 Thank you. Thank you. Gracias por ver el video 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 Espero que sepan comprender la situación Gracias por ver el video 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 Aquí tenemos el mapa de Japón Aquí tenemos el gráfico en el que se indica la temperatura promedio desde el año 1971 hasta el año 2000 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y si vamos observando aquí en el mapa podemos ver que Tokio se ubica dentro de toda una temperatura cálida incluso podemos llegar a decir que se está transformando en tropical También marcamos la ciudad de Nagoya También marcamos la ciudad de Nagoya, la ciudad de Osaka, estas también son zonas extremadamente cálidas Pero cuando tomamos la línea de Blanquistón como una línea delimitante podemos observar por ejemplo como varía la temperatura incluso acá en Saroma podemos ver que la temperatura fluctúa sobre la parte que marcó primero en rojo Incluso dentro de Zaporo también la temperatura oscila según la segunda parte marcada De esta línea de Blanquistón Leido de la línea de Blanquistón es que también se da un cambio en lo que es en la zona de la región en la flora por lo que podemos decir que la isla de Hokkaido es bastante característica incluso dentro de Japón Aquí también se dice que Brackiston's line es una de las dos de un tipo de intercambio de la un tipo de intercambio de la un tipo de intercambio de la inglesa de los estudiantes Thomas Brackiston que se estableció esta line y aquí tal como se expresa en la imagen la línea de Blankiston es una de las líneas limitrofaunística que existe que fue delimitada por el logo británico Blankiston 私は今 札幌で 活動しているんですが Saromaと札幌 は北緯でいうと 44度から こっちに下がって ちょっとだけ暖かくなって 43度に 位置しています こう位置しています 雪 que降りますか そういう場所で僕は Yo empecé a diseñar justamente ubicada en una zona como esta Por eso empecé a interesarme en lo que son las salas de corta viento Este es el primer lugar de la ciudad de corta viento Y aquí en las fotos pueden ver algunas de las casas típicas de Japón, que estas son de construcción de madera, bastantes antiguas. Pueden observar ahí en la parte de la entrada este espacio que fue creado con el objetivo de poder librarse un poco y cuidarse, resguardarse del frío. ¿Qué es eso? Aquí, por ejemplo, vamos a explicar sobre cómo funciona esta sala de cortaviento. De la lado izquierdo podemos ver una casa que justamente no tiene esta sala de cortaviento. Entonces, al abrir la puerta, inmediatamente va a entrar lo que es el aire frío y también va a escapar el aire cálido que se generó dentro de la casa. Sin embargo, si tenemos como en la derecha, la sala de cortaviento no permite la entrada del aire frío ni tampoco deja escapar el aire caliente de la habitación. Sí. 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 Tony. cuanto a lo que puede ser una temática como lo que podemos ver ahora que es el frío, también pueden ser las distintas acciones y medidas que uno toma de acuerdo a la situación en la que se está enfrentando, y también la situación en la que podemos ver cómo dos elementos se están confrontando y generando una oposición. En fin, en el idioma japonés tienen distintas definiciones en estas palabras. Nuestro tipo de concentración como una hora en el surpacido durante la oposición, en el mundo de la patria sonora en la patria sonora de smells y a la fría y a la fría. La danza con la calma para abajo y a la fría de mentira. Aquí viendo un poco lo que es el Hokkaido dentro de Japón Lo podemos definir como una zona fría Entonces tenemos distintos elementos a los que nosotros nos tenemos que enfrentar Y tomar medidas como las que aparecen aquí en el cuadro Podemos hablar del aislamiento La profundidad de congelación seguramente es un poco difícil de quizás entender el concepto Pero bueno, por ejemplo, lo que puede ser el concepto hermético En fin, distintos elementos que aparecen aquí son las que tenemos que tomar en cuenta Y bueno, para lo que es la solución a las distintas medidas que aparecen así, bueno, la ciencia y las industrias han trabajado, y aquí de repente lo podemos comparar con una balanza. Entonces del lado izquierdo podemos poner cada uno de los elementos que aparecen en ese cuadro, y podemos decir que del lado derecho se ubica la casa, que tiene que cumplir con las características mencionadas. Entonces de alguna forma se tiene que lograr un balance entre los elementos necesarios y la casa, y yo creo que esa es la definición de lo que es el diseño. Y bueno, teniendo en cuenta esta sala cortaviento, también empecé a tomar interés en el concepto de engawa. Aquí tenemos una imagen de una casa antigua de Japón. Y bueno, toda esa parte que estoy marcando es el engawa. Aquí les presento algunas de las imágenes que he sacado. Cuando he ido de viaje a distintos lugares, trato de siempre visitar casas viejas, edificios viejos, y ahí he tomado distintas fotos de los distintos engawa que existen. En el engawa que vivimos en cuenta, realmente muchas cosas que hay queَّrían las imágenes que hay que tener. 例えばこれはお寺だったり,これは農業の人の家だったり, これは割とお金のある当時, 商業をやっていた人の家だったり, プログラムがこれは茶室だったりするんですけど, En lo que refiere al engawa me parece bastante interesante que, por ejemplo, en el cuadrado extremo izquierdo, bueno, eso es un templo, después en lo que tenemos en el extremo superior derecho es una casa de alguien que se dedica a la agricultura, en la línea de abajo del todo, en el medio, tenemos una vivienda de alguien que se dedicaba, por ejemplo, al comercio, estamos hablando de una casa adinerada, y del lado izquierdo podemos ver una sala donde se realiza la ceremonia del té, entonces, como pueden ver, si bien tiene distintos objetos, de alguna forma siguen teniendo como un mismo concepto y eso es lo que a mí me parece interesante. En lo que más interesante es que, en el centro de México, el centro de México, es muy abiertos, pero en este centro de México, el centro de México, el centro de México, el centro de México, Hay que Schwan en Tadeguna y Tadeguna, Hay que los llenios en Tadeguna y Novedo. también otra cosa que me pareció interesante es que por ejemplo los engawa que aparecen en Kioto son más abiertos sin embargo por ejemplo la foto que pueden observar en el extremo superior derecho esa es una engawa que encuentra en Niigata una zona bastante fría entonces como pueden ustedes observar tiene como muros superiores también tiene como algunas partes fijas en el medio también por ejemplo en la imagen que se ve en la parte inferior en el medio esto también está ubicado en una zona donde nieva mucho entonces podemos ver efectivamente que tiene como unos muros superiores unos muros inferiores tiene como todo una como si fuera un muro de vidrio y me parece bastante interesante la diferencia que se generan también según la zona donde se ubica en la parte inferior en la parte inferior en el medio entonces para explicar un poco el concepto de engawa por ejemplo podemos ver ahí marcado con círculo cuál es la parte que corresponde al engawa ustedes pueden ver como por ejemplo en el caso del verano logra esquivar por decirlo de una forma los rayos del sol y así de alguna forma amainar la calidez que se siente también en el caso del invierno permite que la luz solar penetre un poco más hacia el fondo de la casa por lo que les da un aumento de la temperatura y también tiene el techito como para poder proteger de la lluvia así que podemos decir que en resumidas cuentas su función es cuidar lo de adentro de la casa pues entonces bueno, funja室とか、 まあ園側は を考えていると まあ中間領域っていう言葉が まあ日本にはあるんですけど まあそのこの中間領域が あの 割と重要なんじゃないかっていう風に まあ思い始めていきました En gawa o 考えていると 中間領域 という言葉が 日本にはあるんですけど まあそのこの中間領域が あの 割と重要なんじゃないか っていう風に思い始めて きました でこの中間領域 は建築と 環境ってここで書いてますけど 空間建築で 空間だと Yo creo que pensaba que se ha ido el espacio donde se construyó el tema de la construcción de la construcción. Pero esto es un tipo de distancia y de manera que se refiere con el espacio de la construcción de la construcción. cuando hablamos de la sala cortaviento y hablamos de Lengawa, en japonés en japonés surge un concepto, una palabra que se llama como la zona intermedia. Y esta zona intermedia pienso que es muy importante, aquí en este gráfico podemos ver que dice la arquitectura y el medio ambiente, yo entiendo que la arquitectura se refiere a la parte del espacio y cuando hablamos del ambiente estamos hablando del planeta Tierra y cuando en lo que refiere a la arquitectura todos estos elementos son extremadamente importantes. Y podemos decir que son dos estados en los que se ven de alguna forma opuestos, pero también en una relación complementaria. hermoso Revido この2つの写真は 円側を僕が 見ているときに 知らない人がこう 入ってきてでどこに座るかなって見てたら やっぱりこうなんか中間領域 Aquí podemos ver dos imágenes que yo tomé mientras estaba sacando las fotos dos personas completamente desconocidas pasaron y se sentaron y para mí fue muy interesante observar en dónde se iban a asentar y resulta que los dos terminaron ubicándose en ese espacio intermedio en la zona intermedia y la razón por la que se ubicaron ahí es bastante sencilla y es que es un espacio en el que uno tiende a sentirse cómodo, confortable como esta zona intermedia como un lugar que detona y hace consciente al mismo tiempo el significado que tiene lo que es el espacio y la tierra Entonces aquí estamos hablando de un espacio que se encuentra entre lo que es la arquitectura y el medio ambiente y entendí que en ese espacio realmente tenemos muchas posibilidades Entonces cuando pensamos en el concepto de esta zona intermedia podemos decir que es como la extensión de la estructura o del espacio y también como la extensión del medio ambiente del planeta Tierra Por eso se puede decir que es un lugar en el que ambos forman parte de ambos pero también es como que en lugares en el que se sobreponen diferentes conceptos de los dos Por eso podemos decir que ese concepto desarrollado hecho realidad es la zona intermedia como parte de un espacio arquitectónico Entonces voy a explicar sobre lo que son las necesidades locales Gracias por ver el video Justo, Chuyaki-san,ここからすごくややこしい話が続くんですけど ごめんなさい はい あの フランスの哲学者で サルトルっていう有名な方がいますが その方が サルトルが ペーパーナイフ ペーパーナイフを例えに ペーパーナイフっていうのは 物が作られる前に 先に目的がある 目的が存在する と言っています Aquí vamos a hablar sobre lo que dijo el filósofo francés Sartre cuando habló del concepto de ペーパーナイフ que es cuando existe un objetivo incluso antes de poder crear o de ser creado un elemento サルトルの哲学について 話したいわけではなくて サルトルの このペーパーナイフ の解釈について ここでは 例として 話します no es mi intención profundizar en la filosofía de Sartre sino que me gustaría utilizar como ejemplo esto del el peypernife para poder ejemplificar una cosa como el peypernife como el peypernife podemos decir que por ejemplo la mesa, la silla incluso lo que es la arquitectura existe un objetivo antes de crear el elemento 次に 本質が 実在に 先立つ 日本人が 聞いても よくわからない 言葉 なんだけど うまく訳せますかね はい hechoです aquí por ejemplo tenemos un concepto bastante complejo cuando la realidad o el concepto real del elemento se antepone a su existencia 実在 とは 現に この世界に 現実に 存在する ということ で 本質 とは ものの 場合 その ものの 性質 の 相対 どんな 素材 で どのように 作られている のか 何のために 使われる のか などの 相対 っていう風に 書いたんですけど 実在 とは 現に この世界に 現実に 存在する ということ で 本質 とは ものの 場合 その ものの 性質 の 相対 どんな 素材 で どのように 作られている のか 何のために 使われる のかなどの 相対 っていう風に 書いたんですけど 振де 植 定 分 本質 の 消息 と 自身 構成 規模 そして 観 や 使い 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 瓶 そして estamos hablando de algo que efectivamente existe en la realidad en este mundo y cuando hablamos del concepto real o la esencia del elemento podemos decir que es la totalidad del mismo, desde cómo está compuesto y también con el objetivo que va a ser utilizado. Aquí, por ejemplo, nos centramos más en el tema de este tema. Esta cátedra en el que podemos ver lo que es, cómo nace la universalidad a través de las necesidades locales, es un concepto en el que yo siento atracción porque estamos hablando de que no es que aparezca después del objetivo, sino que el objetivo está primero, pero tampoco es que el objetivo esté primero, sino que también aparece de forma posterior dentro de la arquitectura o del espacio. Ese es un poco el concepto y eso es el atractivo que le encuentro. Ese es un concepto real, en el tema de la construcción, no es que el objetivo de la construcción de la construcción, es un concepto de la construcción que se hace durante el momento en el que se hace durante el proceso de construcción, Aquí, por ejemplo, cuando estemos hablando de la renovación, en Japón se está viendo mucho cómo se renuevan los distintos espacios, sobre todo de lo que son las casas hechas de madera. Entonces, por ejemplo, el espacio que fue creado en un proceso que le antecedió a la existencia de la esencia, finalmente, con el pasaje del tiempo, se desaparece esa esencia y queda un espacio real. ¿Uruguay en un遺跡? ¿Hay un遺跡? No hay, ¿no? No hay. ¿Uruguay? Claro, en Roma, o Italia y en un遺跡 bastante en el temprano. ¿Hé? ¿Uruguay en el peligro? ¿Uruguay en un campo? ¿Uruguay en un lugar? ¿Uruguay en un paro que lo íes llaman? ¿Algo que hay en el cambio? ¿Uruguay en el lugar? ¿Uruguay en el cambio? ¿Uruguay en un tiempo? ¿Erin? ¿Uruguay en el lugar? Por ejemplo, en el caso de, bueno, preguntaba si en Uruguay teníamos estructuras milenarias, entonces, ante la respuesta, siguió diciendo, por ejemplo, de las ruinas que podemos hallar antiguas en Roma. Por ejemplo, ahí hubo una programación, digamos, por la cual se realizó, pero sin embargo, al ir pasando el tiempo, bueno, algo que quizás fue una casa o algo que quizás fue un lugar donde se emitían los juicios, dejó de ser irrelevante el objetivo por el cual fue creado, sino que simplemente le empezamos a encontrar el atractivo a la existencia del elemento. Entonces, aquí, por ejemplo, Por ejemplo, podemos tener la existencia de algo que se antepone a la esencia de un objeto existente. Entonces, en un mundo diverso, en el que existen diferentes espacios, se determina o se definen las esencias de forma posterior. Entonces, por eso es que los espacios se transforman por primera vez en algo arquitectónico después. Y ese es un poco el concepto que les quería transmitir a través del ejemplo de las ruinas, por ejemplo, que podemos encontrar en Roma. Entonces, por ejemplo, el hecho de que existe primeramente el espacio y lo que es la esencia de ese espacio se define posteriormente. Y yo creo que eso es como la nueva universalidad que se va a generar en el espacio arquitectónico. Y es ahí en donde yo tengo como focalizada y centrada mi interés. Entonces, les acabo de dar un poco de contexto sobre lo que es la sala corta viento, el concepto del engawa, de lo que son las estructuras de las arquitecturas de Japón y de Hokkaido. Como parte del contexto para ustedes, a partir de ahora me gustaría mostrarles directamente los diseños. Esta es la primera obra mía que realicé cuando tenía 26 años en el año 1996 al que llamé la colección de cajas blancas Esta casa se ubica en una esquina y podemos ver las líneas superiores e inferiores y laterales rojas son las calles la flecha indica por donde entra el auto el semirectángulo que se encuentra debajo de la flecha representa otra casa y podemos ver aquí que donde dibujó una L invertida esa sería la entrada y es un monoambiente y como ustedes pueden ver es como si hubieran varias cajitas una al lado de la otra y en el segundo piso también podemos decir que tenemos digamos como esas cajitas cinco una al lado de la otra y entonces de este En el caso de mi opinión, en mi opinión es que se ha vídeo en la obra de la obra de la obra. En el programa de la obra de la obra de la obra, en el caso de la obra de la obra de la obra. y Entonces aquí, por ejemplo, está lo que es la realidad o las necesidades reales que existían en el elemento, por ejemplo, que tenía que ser una estructura de muros, que iba a ser una oficina que se estaba ubicando en una zona fría. Y después, por el otro lado, tenemos lo que es, se le podría decir, la esencia de los conceptos, por ejemplo, que sean de tipo caja, que se usará unos marcos de forma continua, que iba a ser un monoambiente. De,この本質,本質と実在っていうのは,非常に,もちろん,密接な関係があるんですけど, 例えば,壁式構造であるっていうことから, こういう箱とか、この門型フレームっていうことにつながるわけなんですけど, ただ、とはいえ別に門型フレームの連続じゃなくても、 壁式工法を成立させることはできるんですが、 僕はこの本質の中で、門型フレームの連続とか、 箱が連続していくっていうことが、 この建築を面白くする、非常に重要な要素であるっていうふうに気がついたというか、 興味を持ったので、こういう設計にしました。 ことを言れないことを言って、 話し合うことは、 たまに関係の環境に関係性があるというふうに関係があります。 estrecha y que se relacionan mucho entre sí, pero por ejemplo cuando pensamos en una estructura de muro por ejemplo yo pensé en hacer estructuras tipo de cajas, de tener marcos de forma continua, sin embargo en realidad como concepto no era necesario tener una continuidad de marcos así tal como yo lo diseñé, porque aunque no se haga de esta forma, igual se pueden definir estructuras de muros, sin embargo para mí me pareció muy interesante el hecho de que pudiera ser diseñado de forma como tipo cajas y también con este tipo de marcos y ahí fue donde yo consideré que eran elementos importantes porque ahí fue donde yo sentí el atractivo Por ejemplo, tenemos una casa en la que finalmente no llegué a completarla, no se hizo la estructura que tenía. Ustedes pueden ver, empezando por la entrada, podríamos encontrar lo que sería el primer rectángulo con una diagonal. Sería lo que sería la cama del lado derecho, en un rectángulo más chiquitito, que está del lado rosado, eso sería el baño. Después podemos ver cómo tiene un muro de forma circular y siguiendo hacia la izquierda podemos ver, por ejemplo, un círculo con varias hisitas, que eso ahí sería el living y el dining. Y después, siguiendo en sentido antihorario, podemos ver dos boxes con una X, ahí estaría ubicada la heladera y la cocina. Y finalmente, en el extremo superior izquierdo, estaría lo que es el clóset y finalmente daría la vuelta llegando una vez más al baño. Y entonces, el plan de forma de un pláno es muy sencillo. Este es muy sencillo. Este es un el piegador de la obra, que es un papel de la obra de la obra, que es un papel de la obra, donde está el maestro. Y el videojuego dentro del soleno de escurión. Este es el controlante de un concepto donde lo tomamos en cualquier forma. Esta es la universidad de un colorado de soleno. Esta es una obra del colorado de acero. Esto se hace un tono de luz web. Aquí, por ejemplo, en la primera etapa podrían observar lo que es el plano, también pueden ver esta sería la magia. Podían ver ahí primero en la maqueta de la imagen izquierda con la flecha lo que sería la entrada y lo que está marcado en la parte superior como un círculo estaría representado en la imagen derecha y así primero pueden ver cómo en la parte superior se diseñó que fuera de vidrio para que pudiera ingresar la luz. Y allí ustedes pueden ver como una especie de cortinas que en la maqueta fue hecha con tela, sin embargo en realidad la idea era que fuera de policarbonato. Y el concepto que se está aquí representando es el concepto de Shoji, que es un concepto japonés, paso a explicar dentro de la interpretación. Shoji son esas puertas corredizas semi-translucidas que existen en las casas tradicionales japonesas que quizás lo hayan visto. Ese es el concepto que se estaba tratando de replicar acá. Ese es el concepto que se estaba tratando en la parte superior de la obra 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 de la obra. Y. Entonces, aquí en este concepto de esta casa, por ejemplo, como elementos reales, yo pensé que tenía que ser una vivienda de estructura de madera, que tuviera una habitación de cortaviento, y lo que sería la esencia, los elementos que quería que tuviera, era generar un espacio más allá de lo que se ve. Lo que se genera con el yoji, con esas puertas corredizas, es que puede penetrar la luz, sin embargo, uno no logra ver exactamente qué es lo que hay del otro lado. Entonces, en este concepto, lo que yo quise desarrollar es que, de alguna forma, se extendiera el espacio, aunque sea de forma imaginaria. Y les voy a explicar a continuación, este diseño que hice en el año 2000, cuando tenía 30 años, al que le llamé el bosque rectangular. En este concepto, lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, Aquí, por ejemplo, pueden ver En la etapa inicial del diseño Lo primero que pensé es que fuera un espacio alargado Y después, aquí en el corte lateral Ustedes pueden ver que también imaginé Que podría tener incluso distintas alturas Así como si el techo estuviera como algodonado Así con diferentes alturas Eso es un poco lo que me imaginé Y me pareció ya de por sí bastante interesante Ustedes pueden crear un espacio rectangular y angosto Sin embargo, después me pareció más interesante Todavía expandir un poquito más ese espacio Dentro de lo que era el terreno Esto que aparece aquí como número En 1820 y 2730 Es una modelación que existe desde hace mucho tiempo en Japón Gridas Y a la grida, la grida girl 것 de grida Olha que Entonces al 1.82 speed y después ya pensando más sobre lo que es la realidad o los elementos reales que debería tener la estructura expandí el bit 1.82 y después ahí pueden observar que los diseñé como los espacios de una forma más puntual en el que se ubicaba cada cosa en un espacio específico Aquí tenemos los planos y el corte lateral Y aquí tenemos lo que tenemos en la moda de la obra 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 comedia pero la forma de la base, el grito, el seguimiento del seguimiento, y entre los seguimientos de la base, se generan muchas cosas, eso es muy importante. Por ejemplo, dentro de lo que es los elementos reales que tenía que tener la casa, bueno, tenía que ser una estructura de madera, era una vivienda, era un lugar donde se necesitaba expresar el sentido de pertenencia, tenía que tener una sala corta viento y la esencia que tenía que tener en esta casa era que tenía que tener un grito, tenía que ser de forma continua y encima que eso tenía que dar como un pie, tenía que dar pie a distintas cosas. Aquí podemos ver las imágenes de esta casa y pueden ver que la en la capa exterior está hecho de policarbonato, una estructura de un material perdón de plástico que tienen que sondeado y después de ese elemento hay un vidrio y después de eso también dentro de la habitación hay otra plancha de policarbonato se está hecho de tres capas. En las partes donde no penetra la luz tenemos elementos de aislamiento. Esta casa se ubica en Saroma donde en invierno la temperatura llega aproximadamente a menos 30 grados celsius. Y ahí se está la sala corta viento. Esta puerta que en este momento se encuentra abierta, está hecha de madera y tiene triple vidrio. Y ahí yo creo que ustedes pueden observar que es bastante ancha, es bastante espesa la puerta, es que finalmente tiene que tener un elemento de aislación térmica potente. En las casas o las estructuras de Tokio tienen elementos mucho más livianos. Y aquí está la sala corta viento, pero en el sur también hay otra sala corta viento. Y ahí podemos ver como desde la parte del fondo está como se repite el concepto ese de Soji, de la puerta semi-translucida por donde penetra la luz y podemos ver tanto en la loza como en el techo. ¿Cómo están esas hendiduras marcadas? Este grito es un grito que en Japón es un tamaño de lo que allá se le llama un tubo, que es una unidad de medida para contar. Las áreas equivale a dos tatámenes. Y aquí tenemos la sala corta viento. Y aquí tenemos la sala corta viento. También tenemos la sala corta viento. Y aquí tenemos la sala corta viento. Ya fuimos a la luz que se encuentra el centro. Y aquí tenemos la sala corta viento. Y aquí tenemos la sala corta viento. Ahí podemos ver todos los gritos. Lo que está más allá de la flecha Es decir, hacia la izquierda Sería lo que es adentro de la casa Y este espacio que estamos viendo Sería la zona intermedia Y si vemos la parte de adentro de la casa La podemos ver así La柱 es un tipo de malas Pero normalmente las columnas molestan, ¿cierto? La柱 es un tipo de malas Por lo tanto, la tabla y la椅子 Y la tabla y la椅子 Y la tabla y la tabla Sin embargo acá Gracias a la existencia de estas columnas Es que se pueden dar espacio En decir, bueno, capaz que puedo poner la mesa acá O capaz que la tele la puedo poner allá Y se está generando como distintos espacios De existencia, como se le dice allá En el que se pueden ubicar distintos elementos Y el que está dando pie a la creación de esos espacios Son los grits y las columnas Y la tabla y la tabla y las columnas Y la tabla y la tabla y las columnas Y la tabla y las columnas Y también lo que nosotros podemos ver Que es un tipo de malas Y la tabla y las columnas Y la tabla y las columnas Sin embargo, el resto de los espacios dentro de la casa Sí se puede mover de acuerdo a las necesidades Y a la época en la que se esté viviendo La razón por la que no tiene mucha altura esta casa Es porque queríamos disminuir la cantidad de aire ¿Por qué? Por qué es todo el agua en el pibón. Cuando se llaman en el agua, se llaman en el agua, se llaman en el agua, se llaman en el agua. Aquí, en todo el piso, se ubicó losa radiante, entonces, digamos, como cuando vamos a calentar agua en la caldera, calienta más rápido cuando le ponemos poca cantidad de agua. En este caso, también se optó por el mismo concepto, en el que si la altura es reducida, el ambiente se va a calentar más rápido. En el barco, en el barco, hay que se va a calentar más rápido. Pero, en el barco, en el barco, en el barco, hay que verlos. Como estas todas las cosas que se vean en el lugar, es difícil de pensar en el mundo. En el mundo del mundo, los habitantes son los habitantes de la mesa y las altas de las escuelas. Aquí entonces en la primera parte que señaló hacia el fondo se encuentra lo que es el baño, la bañera, que obviamente tiene como una cortina para darle como una aislación, pero enfrente se encuentra lo que es la cama. Y este concepto en el que todo se ve de todos lados quizás sea un poco difícil de imaginar, seguramente en Uruguay o también en Europa, es un concepto bastante complejo. Sin embargo, las viviendas tradicionales japonesas eran construidas principalmente con columnas y vigas, en el que se dividían todos los espacios con estos shoji y distintas divisiones laterales corredizas para tener un espacio más flexible. Entonces es como las casas tradicionales a lo que los japoneses están acostumbrados. como los japoneses son los japoneses son los japoneses, que son en la mesa a a a a a a Entonces, lo que es la cocina y el baño, todo lo que está con las cañerías, obviamente no es algo que se pueda mover de una forma flexible, pero el resto de los espacios como lo que puede ser las mesas, las sillas, es algo que se puede mover con facilidad, entonces con este grid conformado por estas columnas y la losa, dan pie justamente a que se puedan hacer distintos tipos de diseños interiores o distribución. No. 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 No tengo a link. No. 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 Es hasta que él disponga, nosotros estamos dispuestos a quedarnos, todo lo que él quiera seguir. Entonces, bueno, como no les puedo todavía presentar mucho mis diseños, voy a seguir un poquitito más, aquí les voy a presentar una casa que diseñé cuando tenía 32 años a la que la llamé El Espacio del Viento, perdón, El Círculo del Viento. ¿Hay un aumento de la construcción de la construcción de la construcción? En Japón le decimos la profundidad de congelación, no sé si existe ese concepto dentro de la normativa de construcción o de diseño de Uruguay, no sé si alguien le pueda responder. No, no existe en Uruguay ese concepto. ¿Qué es el concepto? ¿No hay concepto? No alcanzamos temperaturas tan bajas como para que se congele el suelo, por tanto no tenemos ni nieve ni suelo congelado. No hay concepto. 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 Esta es «se oye congelación» como le decimos en Japón. ¿Queda claro? No sé si alguien le pueda responder. Yo creo que estaría muy bien si lo explicara Justo,簡単に先生,説明していただけたら幸いです Cuando hace mucho frío, la tierra, la corteza terrestre se congela Y cuando se congela, empieza a levantar la estructura Entonces, es muy importante que se generen estas profundidades De hecho, está establecido, dependiendo del área, cuántas se tienen que establecer En este caso, para esta área, para la característica que tiene Se había establecido que tenía que hacerse una profundidad de 1,20 m Entonces, se me ocurrió poder utilizar esta profundidad como un espacio Entonces, se me ocurrió que se pueden hacer estos tres tipos de espacios Que acaba de marcar con círculos Esta edificación, esta etapa es un fanato Ahí tiene una gran entrada, una amplia entrada, como pueden ver Y una vez que se entra dentro de la vivienda Hay un amplio living comedor, de espacio de uso común Después está lo que es la cocina Y hacia el fondo, ustedes pueden ver los distintos espacios Que corresponden a las habitaciones de los niños De 18歳まで,ここで暮らします Viven aquí hasta los 18 años Entonces, al haber aprovechado esta profundidad Pudimos generar un gran monoambiente En lo que refiere a los elementos reales que tenía que tener Esta estructura, bueno, pensamos que tenía que ser de una estructura de madera Que tenía que ser un centro para los huérfanos En el que tuviera la profundidad de congelación O que enjolamiento Y después, también en lo que refiere a la esencia Tenemos que teníamos el concepto de la continuidad De la profundidad y de las distancias Aquí el largo es de 44 metros Aquí está el balón Queso Y aquí está el short Aquí está el dolor Uca ここに凍結深度があって 床があって ここに空間があるので 窓があって ここは出られるドアがあって こっちは全部 凍結深度があって 床があって 窓がそれぞれあって 上の空間にも 窓がついている なのでこういうふうに ランダムに窓が レイアウトされました La ubicación de las distintas aberturas que quizás la pueden ver de una forma un poco aleatoria, primero que ahí desde el círculo extremo derecho tenemos la puerta, después los círculos que involucran parte del suelo estaría demostrando la profundidad de congelación, en la parte superior hay un espacio creado, entonces ahí también se crea una ventana, y posteriormente se respeta el mismo patrón en el que también se encuentra otra abertura tipo puerta, y hacia la izquierda podemos ver la misma distribución del poder utilizar el espacio de la profundidad, en el que también se establece una ventana para la entrada de la luz, y el aprovechamiento del espacio superior en donde se ubica una ventana también. Cómo fue una ventana aquí del cuadro de la luz, y para todos los Aquí podemos ver que el ancho es de 4,550 milímetros y este espacio está determinado por la viga. Este artículo es muy compartido por los de 4,550 milímetros y este espacio. Y así pensé que acá tenía que ser de bajo costo la construcción de esta vivienda y el hecho de poder utilizar, por ejemplo, el espacio de la profundidad y generar un espacio adicional en la parte superior, otro espacio, otro espacio diferente del lado izquierdo. Lo que se hizo fue crear determinados espacios con un espacio entre sí y adecuado para la distribución. Aquí ustedes pueden ver hacia el lado que tenemos una barrera de árboles de cortadiento y la estructura de esta vivienda fue creada justamente paralela a esa línea de árboles. La construcción del lado izquierdo es más grande, es un poco más grande, la construcción del lado izquierdo es más grande, pero la construcción del lado izquierdo es más grande, la construcción del lado izquierdo es más grande, la construcción del lado izquierdo es más grande, pero en la construcción del lado izquierdo es más grande, hay una barrera de árboles y más grande, Aquí en la parte externa, primero ustedes pueden observar que cuanto más se va hacia la parte superior de la estructura, como que el ancho de cada una de las tablas va aumentando. Esto es porque primero se quería enfatizar como la perpendicularidad al suelo en apariencia. La segunda razón por la que se hizo es que ustedes pueden ver que se genera como un escalonamiento y eso es para que justamente se pueda dar un buen corte de agua en el caso de que llueva. Y también la tercera razón por la que se decidió hacerlo de esta forma es que la realidad es que la madera que se utilizó para la parte externa de la edificación en realidad era una madera barata. Sin embargo, pese a utilizar una madera barata, se le dio como una imagen un poco más linda, aunque el material fuera barato. Aquí, por ejemplo, podemos ver el espacio, en el que se ocupó esta profundidad de congelación, y es la parte superior que sería como la del primer piso. Ustedes no sé si recuerdan en su infancia haberlo hecho, pero haberse escondido debajo de la mesa y mirar hacia arriba, como ese tipo de acciones. Bueno, es un poco lo que yo quise replicar acá en el concepto de la casa. Y por ejemplo, acá pueden ver entonces la parte de la profundidad, de ahí pueden ver que hay como una rampa y va descendiendo. Sí, 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 sí. ¿C kau醫 en razor�? Sí, sí, sí. Sí, 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 yeah, sí, sí. ¡Para suyo lo mío! Sí, 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 sí... No, 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 no. Aquí ustedes pueden ver en la parte que está más en antemano. Lo que sería el living y hacia el fondo lo que sería la entrada. Acá, digamos que decidí crear estos espacios de una forma en que se pudiera ver hacia la entrada, pero que si alguien estuviera mirando desde la entrada hacia el living, a la persona que se ubicara en el living no se sintiera inhibida. Japón y los japoneses como pueblo no somos una cultura en la que nos guste mirar ni ser mirados. Entonces, como estamos en esta vivienda y van a vivir chicos que no tenían papás, estamos hablando de que se necesita tener una sensibilidad adicional y cuidar de ellos, pero tampoco es bueno, pensé que se encerraran cada uno en su espacio, por lo que decidí crear un espacio que sea como un monoambiente en el que los chicos se sintieran como si estuvieran como en una ciudad, pero que también si de repente un adulto aparecía en la entrada, no se sintieran sobresaltados, porque eso tampoco sería bueno para su ánimo, sino más bien como que de un espacio más alejado pudiera identificar, por ejemplo, a ese adulto entrando. ¡Gracias! Seguramente por tema de tiempo, este sea el último que vayamos a ver. Aquí tenemos uno que dice, en el año 2004, cuando tenía 34 años, y es algo que ya había salido hoy también en la temática, el under-tras rectangular. ¿Qué es lo que hay que ver? Aquí, por ejemplo, podemos ver el truss. En el área de Saroma se encuentran muchos recintos donde se crian vacas. Hokkaido se caracteriza justamente por una extensa ganadería. Entonces tenemos muchos ganaderos en el que requieren tener instalaciones muy amplias. También estoy investigando. Vimos que con el truss se puede hacer con un bajo costo estas estructuras. Por eso decidimos hacer con el truss un espacio grande en la parte inferior para después generar como distintos espacios chicos donde se puedan ubicar. Y acá también hemos utilizado de forma estratégica la profundidad de congelación. La práctica es muy simple. Centro de la casa de aquí y aquí hay una fuga de la casa de aquí, aquí hay un salón, aquí hay un salón, aquí hay un salón y aquí hay un calcita. Aquí podemos ver hacia los lados las dos salas de cortaviento, de izquierda a derecha, el espacio más amplio sería el living comedor, podemos ver también ahí que se ubica la cocina, después en el rectángulo de la derecha, en la parte superior sería el dormitorio principal, seguido por dos cuartos para niños y los distintos circulitos chiquitos que están ahí también marcados al lado de los dormitorios corresponden a la parte de los niños, el escritorio para los niños y en el fondo sería el escritorio de los papás y finalmente en donde está la escalera, abajo de la escalera se ubicaría el baño. Aquí ustedes pueden ver entonces un tras de madera que tiene más o menos de 12 metros, y ustedes pueden ver acá que no hay columnas. Y utilizamos esta profundidad de congelación para crear los espacios de baño y también un dormitorio. Sí, 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 sí. Aquí por ejemplo de esta estructura podemos decir como los elementos reales, bueno que tenía que ser una estructura de madera, tenía que ser una vivienda, tenía que tener la profundidad de congelación, tenía que tener también la sala de cortaviento, y lo que sería la esencia o en los conceptos lo que se quiso trabajar es en un lugar primitivo. No sé si ustedes se pueden imaginar por ejemplo las estructuras por pilotes o también por ejemplo cómo son debajo de los puentes de acero, por donde pasan los ferrocarriles por ejemplo, en Japón en esos espacios suelen ubicar distintas como, Dios conozco no es la palabra, sino como tiendas donde se pueden comprar cosas. Por decirlo de una forma, todos esos espacios debajo de los puentes genera como un ambiente más primitivo en el que los seres humanos se sienten como bastante cómodos de estar, entonces ese es como un concepto que se quiso replicar acá en esta vivienda. Esta es esta vivienda que se quiso estar en esta vivienda, iff Aquí en la primera parte podían ver el tras, pueden ver cómo estaban las columnas, entre las columnas también pueden ver como una rostra de cable, es una estructura bastante sencilla la que se ocupó Y también ahí ustedes están viendo una superficie como si fuera de red en el que cuando le da el sol refleja una luz como plateada en la que hace que no se pueda ver, o sea difícil de ver el lado de adentro Sí, es posible que en este lugar, fue contenderlo en estos materiales para que no se pueda verlas, que no se pueda ver, pero puede ver que no se puede ver, que es posible que fuera de este tipo que puede ver, que no se pueda ver. Este material está hecho de tal forma que sí pasa el aire, pero por ejemplo no entran los bichos, aquí en este espacio que sería la sala cortaviento, pueden ver perfectamente que desde el lado de adentro sí se logra ver sin problema el lado de afuera, de hecho ni siquiera se nota el entramado de la red, sin embargo como vimos en la otra imagen, desde el lado de exterior sí se hace más difícil ver hacia adentro, Tiene este tipo de estructura. Entonces aquí tenemos la sala cortaviento, ustedes pueden ver ahí que hay como unos vidrios, eso también está aislado térmicamente, del lado izquierdo se encuentra la casa, y hacia la derecha, el exterior. Aquí ustedes pueden ver en la parte interna, que efectivamente la sala cortaviento estaría funcionando como una especie de engawa, pueden ver ahí donde se ubica el comedor y el trás. Sí, aquí hay niños, 2 años que están en la parte de la casa, pero aquí hay 2 años, 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 Y aquí ustedes pueden ver la habitación de las niñas, en ese momento tenían tres años y cinco años respectivamente. Yo pensé que cuando entraran en el liceo, por ejemplo, le iban a pedir que construyeran ahí como unos muros, unas paredes para la división, sin embargo, finalmente las dos se fueron de la casa, sin nunca haber creado esas paredes. El espacio quedó tal cual como lo ven. Y aquí ustedes pueden ver que la parte del suelo tiene como una diferencia escalonada de 45 centímetros. El cuarto está por debajo, digamos. Gracias a esta diferencia de altura en el piso, se puede generar una distancia bastante ideal. Por ejemplo, en el espacio que puede ubicarse quizás la mamá ahí donde está la cocina. Si bien es como un gran monoambiente, se logra generar como un espacio si se sentase en el suelo, en el que se puede sentir con un poco más de privacidad. Gracias. Gracias. Justo時間的にもう無理なのでここまでにしたいと思いますけど、このように僕は常に例えば2004年34歳の時に作ったっていう風に時系列で全部説明していくわけなんですけど、 その時に実在と本質考えたことで余条件が何だったのかって当たり前のことをやってるんだけど、この当たり前の実在を考えつつ、何を本質として建築を捉え、このプロジェクトを解いていくかっていうか、どういうものを作っていくかっていうのを考えたり気づいたりしていって、 僕なりの建築物を作り出しているっていうことを伝えられればいいなと思って今日はちょっと話をしました。 まず、テクチャーは終わります。ありがとうございます。 ご視聴ありがとうございました。 construyéndolo para poder ir construyendo en base a eso y en ese proceso yo he pensado muchas cosas y me he dado cuenta de muchas cosas y a través de eso voy creando también lo que son las casas a mi estilo y eso es un poco lo que hoy les quería transmitir a través de esta charla y por tanto llegando al final te dejo por aquí y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias Yun, si tiene un momentito más nos gustaría abrir a los comentarios de los compañeros, breves comentarios, capaz que se pueden anotar en el chat y escuchamos tres o cuatro comentarios y bueno y a partir de ahí liberamos a Yun que ya nos ha dedicado muchísimo tiempo y creo que tiene que ir a atender otras responsabilidades. Perfecto, sí, está para las preguntas, dos o tres preguntas. Bueno, bien, ahí han levantado la mano Bueno, vayan preguntando Está Martín, Joaquín y Marianis, por ejemplo Cualquiera de ustedes ¿Puedo empezar yo? Eh, ¿dónde estás? ¿Quién sos? Joaquín, ¿levisabón? Ah, iba, Joaquín, ¿cómo anda? Sí, claro Bueno Oはようございます, Ingeras San Yoroshiku, ¿o negaishimasu? What a sea, ¿no? Tengo que decirlo en español también. Bueno, lo digo en español, ¿no? Sí, para todos. Sí, lo que estaba preguntando es, porque nosotros estudiamos la casa Rufan Rectangular y vimos que tiene el techo plano, entonces queríamos preguntar por qué es liso si hay nieve, qué pasa con la nieve que queda ahí arriba. Sí, por favor, señor. Es una pregunta bastante frecuente la que me hacen. Así que me gustaría explicárselos un poco, haciéndoles como unos bocetos. Esto es una de las viviendas que yo hice, una de las que les acabo de explicar. ¿Pueden ver que la casa de al lado tiene esa inclinación, ¿cierto? Estas casas con esta estructura de techo así triangulares son casas que todavía se pueden ver en Hokkaido. Y las nieves, así como pueden ver en el gráfico, caen. Se deslizan. De, como, lo deslizan. Y así es que se va acumulando la nieve ahí mismo, ¿no? Porque se va deslizando. Y puede llegar a ser un peligro para las personas que están caminando por ahí debajo, ¿cierto? Porque la nieve estaría deslizando, ¿cierto? Bueno, supongo, esta receta de las escenas de las escenas de las escenas. Que es un poco de la escena de la escena de la escena, ¿cierto? Sí. Eso es un poco de la escena de las escenas de las escenas de las escenas que no se le deslizando. El rowero de fuego haria las paredes sienten a las paredes para Mas' agua y se han estado en el hogar, lo que hace es que el barrio de agua se dan�, así que el barrio de agua lo que fa, se 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 puede conseguir y se puede hacer para hacer agua. El problema de agua se puede que se tiene agua para el horno. Entonces, la realidad es que antiguamente no existía la tecnología suficiente como para poder desarrollar casas que tuvieran el techo plano, digamos. Entonces, no les quedaba otra que diseñar el techo de dos aguas como para que la nieve pudiera efectivamente deslizarse y caerse a los lados. Además, también en aquella época, como no existía esa tecnología apropiada, al acumularse la nieve en el techo, lo que podía llegar a provocar es que las vigas se ensancharan. Sin embargo, ahora ha mejorado mucho lo que es la tecnología en la impermeabilización, por lo que no es necesario generar estos techos a dos aguas. Entonces, las razones por las que las hago de forma plana es porque primero no queremos que la nieve caiga para evitar los riesgos mencionados y también logramos que la nieve permanezca en el techo y se genera un buen ambiente tanto para el edificio como para las personas que habitan a su alrededor. Y además hay que tener presente que la nieve, incluso en pleno invierno, vuela con el viento, por lo que nunca llega a tener una densidad tan grande como la que se puede ver en el gráfico, sino más bien una bastante más fina, una capa más fina como la que se dibujó sobre la casa. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, ¿sigue Martín? Hola, buenas noches para todos. Buenos días para el invitado. No, rápido, no la dicen en japonés ya. Bueno, quería preguntarle qué significa para ti simbólicamente la imagen de la casa con techo a dos aguas, que dentro de tus obras ya que esta representación se repite bastante en diferentes proyectos, con diferentes usos, desde espacio de dibujo hasta soportes para mesa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. en este caso, en este proyecto de T-HAUS, en el proyecto de 2006, cuando me ha hecho un proyecto de T-HAUS, en el proyecto de T-HAUS, En ese momento hay que usar el espacio de la construcción de la construcción de la construcción del espacio, desde que la construcción del espacio de la construcción del espacio, Y ya está, ya está, ya está. Por ejemplo, acá les quiero mostrar el proyecto que hice en el año 2006 cuando tenía 36 años, del Tea House. En este diseño, acá teníamos el suelo y tenemos la profundidad de congelación. La idea era utilizar ese espacio para crear un ambiente y la idea era que fuera justamente más profundo, por debajo de la tierra y que no hubiera tanto espacio por encima del suelo. Entonces, para poder crear una estructura de esta característica, entendí que, por ejemplo, era mejor crear esta estructura a dos aguas. Y finalmente, a través de este diseño, a través de esta idea, es que se quedó este diseño. Y en el plano, podíamos ver, por ejemplo, que bajando las escaleras se podía utilizar el espacio de la profundidad y finalmente, por primera vez, nace, por ejemplo, este concepto. Por ejemplo, en este caso, si lo vemos desde el costado, si hubiera sido un bloque, por ejemplo, ¿verdad que cuesta ver hacia el otro lado? Entonces, en este caso, lo vemos en este caso. Hay方が屋根を支えているのが非常に面白かったので この後に コンペなんだけど Hay方が床を支えていて こういう家方が床を支えていて またその家方が床を支えているみたいな そういう ideaで出してみたコンペなんですけど しかしすごく悪いな すごく悪いな 最後までご視聴ありがとうございました この頃から よく家方っていうモチーフを だいたい2006年頃から たまに使うようになって 最初使うようになった糸は こういう向こうがもっと見えた方がいいんじゃないかとか そういうことだったんですけど 徐々になんかいろいろな使い方を するようになったんだけどね 今日は時間がないので 全部説明はしきれないんですが そういう経験に もう一回目の出して あまりにかけない 2006年 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 Ahora, por una cuestión de tiempo, no te puedo presentar todos los detalles. Bueno, creo que hay muchas cosas que no hay que ver, ¿verdad? No hay muchas cosas que no hay que ver, ¿verdad? No es que lo estuve tan tan seguido, pero como que de vez en cuando aparece algún diseño de este tipo. Y ahí, dependiendo del proyecto, obviamente va difiriendo el significado que se le va dando. Muchas gracias, Sae, y a ti por la introducción. Gracias. ¿Capaz una más y cerramos? ¿Qué te parece? Sí, la última, por favor. Pues lo mío realmente no es una pregunta. Yo soy una amiga, mi vivito para esto. Yo estoy en Chicago en este momento, estoy en arquitectura. Y la verdad que la presentación de Yu me ayudó muchísimo a entender el concepto de los climas más fríos y cómo aplicar todos estos conceptos que él dio en estos climas. Porque la verdad yo estaba sufriendo un poco con la parte del Windbreak Room, que literalmente aquí en Chicago lo colocan como una adición al principio de las casas y no se ve para nada estético. Y cómo la manera en la que él lo adhiere a la casa, que forma parte del concepto de la casa, es la verdad muy interesante. ¿Qué es lo que yo estoy en Willyre? 私からは質問ではないんですけれども, 現在私私はシカゴの方で建築学を学んでいるんですけれども, 今日の井原先生のその講義を聞いて, やっぱり寒い地域でのその建築をよりよく理解することができました。 Yo soy el profesor del concepto de la historia de la historia. Y ese es el problema de la historia, pero es totalmente perfecto. Nuestro tipo de profesor, son el profesor de la historia. Y el profesor como el profesor de la historia de la historia. y eso es muy importante que se ha hecho. A ver si el profesor de la profesoría es un espacio muy positivo, como él tenía la expresión del espacio, pero también en el medio medio medio, como tú estabas mencionando lo que son las salas corta viento efectivamente no tienen un concepto muy feliz que digamos entonces yo pienso exactamente lo mismo de lo que acabas de decir sin embargo cuando empezamos a analizar el espacio no como una sala corta viento sino más bien como un espacio o una zona intermedia ahí es como que le podemos dar una connotación un poco más feliz y podemos quizás divertirnos más en la utilización del espacio lo que es la arquitectura es mejor hacerlo de una forma divertida tanto para el arquitecto como también para las personas que van a vivir ahí bueno muy bien entonces lo vamos a liberar a Yun nos quedamos y él estará viendo las caras de felicidad de todos nosotros con la sensación de que hemos aprendido muchísimo de que hemos recibido un aporte verdaderamente importante no solamente para el curso sino para todos los que estamos acá presentes queremos por supuesto agradecerle especialmente su presencia y la generosidad con la que nos presentó todos sus proyectos incluso la generosidad de haberse quedado todo este tiempo en una actividad que finalmente insumió mucho más tiempo del que estaba previsto originalmente así que muchísimas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero que esta actividad se cierre sin agradecer especialmente a vos, Kiemi, que has hecho un enorme esfuerzo. Que además lo has hecho de una manera increíble, como ya sabíamos que lo hacías. Así que muchísimas gracias a vos también. También quiero agradecer especialmente a Makiko, que es quien ha hecho el contacto con YUN y quien hizo posible en buena medida esta actividad. Que siempre además es un gustazo verla. Le mando un enorme saludo de parte de todo el equipo a Makiko también. Gracias. Y bueno, nosotros cerramos también para no usar el tiempo de Kiemi y de Makiko. Repitiendo como las palabras de agradecimiento y quedamos como... Bueno, se queda como un montón de cosas que seguramente van a alimentar por lo menos la primera parte de la clase que viene con las repercusiones de la clase que estuvo imponente. No sé si quizás, Makiko quisiera como agregar algo también. Si no, bueno, no sé, cerramos por acá. No sé si Kiemi está por ahí todavía. Sí, sure, sí. Makiko先生, ¿何かお言葉,ご挨拶などございますでしょうか? Kiemi está por ahí. Gracias. 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 Kiemi está por ahí. Gracias. Así que también les agradezco mucho. Y por mi parte, muchas gracias también por las lindas. palabras que me dijeron. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Kiemi. Gracias a ti. Te pasaste. Tremendo trabajo. Bueno, cerramos entonces y nos vemos el próximo miércoles en el horario habitual. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y que pasen muy bien. Chau. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.